Uff, estoy cambiando, ¿no? En el Burnout, cuando completabas una calle con cierta velocidad, o sea, con cierto tiempo, te daban una especie de logro, como a dominas esta calle o nuevo récord de tiempo. Y esto es una cosa que me parece que han metido en este juego también. De vez en cuando me sale... ¿Es el Dr. Mario? En el cartel. De vez en cuando te ponen algún mensaje de nuevo récord de tiempo en el este y... Sale un poco de improviso y no me fijo nunca, pero creo que es algo que existe en este juego. Puede que luego haya récord de velocidad de calles o algo así como... La gente, policías, ¿qué dices? Tienes 3 segundos para ser incógnito. Soy incógnito, por lo visto ahora. Porque esa frase tampoco tiene sentido. Vale, creo que ya tengo la... No, casi tengo la máxima velocidad. He llegado... Chocándolo con la pared parece que también ha valido. Dios santo, esto es incontrolable, ya lo digo. Voy a intentar no salirme de cierta zona. Porque... Como me pierdo otra vez por ahí y me tire al agua, pues no va a ser entretenido. A ver si pillo un par de calles principales y voy atropellando gente. Pero como estoy indeciso de por donde tirarme, luego ya verás como... Me voy a meter por donde no es y la voy a liar. A ver gente... Dios... Me da miedo ahora llegar al final de una calle, porque digo, a lo mejor me voy a salir como antes. Cuidado. Chocarte contra edificios y cosas así parece que también funciona. Ah, mierda. ¿Cómo se echa marcha atrás? Ah, sí. Vamos, ya llevo más de la mitad. Por Dios, dejadme completar esto. No es tan difícil. Au. Ay, ay, ay. ¿Qué hace la gente por la calle? Estamos locos que estáis de huelga. ¿Cómo van a atropellar? Ya casi está, ya casi está. Venga, venga, venga. No podía girar, estaba ahí bloqueado. Vale, ya está. Hemos vuelto a la casa. Wow, ha sido tan radical. Sí, maestro. Te darán las llaves pronto. Espero que sea pronto. ¡Santo cielo! Ahora sí que hice santo cielo otra vez. Veo doble. Doc, se pegó en la cabeza con el condensador de flujo otra vez. Es mejor que entre y se acueste un rato. Veo. Veo. Bueno, es mejor que lo que sea el futuro. Si podía ser más descarado. Hasta luego, maestro. No sé por qué te llamas maestro a ti mismo. Creo que te lo tienes un poco creído. Pero vale. Esta misión ha valido para... No tengo ni idea. A lo mejor luego tiene algún... Algún... Significa algo. Pero por ahora ha sido un poco gratuita. Ha sido un poco tutorial todavía. De mira, el coche este que tendrás que manejar luego se maneja así. ¡Dios mío, jugador! ¡Me han robado el coche! Lo acabo de conducir y ya te lo han robado. ¿Robado? ¿Qué clase de desconsiderado? No te preocupes, Doc. Lo recuperaré. Eras todo un héroe, jugador. No puedo pagar otro coche. No puedo pagar otro coche. Pero toma este dinero y cómprate una bicicleta. ¿Qué más da? No necesitamos coche. Podemos robar el que sea. Ni siquiera hemos usado tu coche nunca. ¿Por qué de repente necesitamos un vehículo? Si lo podemos robar. ¿Algunas cajas que salen me recuerdan de Crash Bandicoot? No las he visto, esas cajas. No las he mirado. Luego, si ves alguna con el retraso del chat, probablemente sea un poco inútil. Que me digas, eh, mira, ahí hay una de ellas. Pero... Si puedes, dilo. Camarero, ¿dónde puedo encontrar una bicicleta por aquí? ¿En alguna tienda de bicicletas? ¿No eres de esta ciudad? Yo pensaba que sí que era de esta ciudad. Una bicicleta, eh. Bueno, eh... El presunto, pero nunca condenado bandido de la bicicleta, Bungai Lui. Que no se puede ver ahora mismo, pero... Es que tengo la imagen, eh... La cámara la ha puesto justo encima de la imagen del Lui. Pero cuando veáis a Lui lo reconoceréis. Regenta la mayor tienda de bicis de la ciudad. Esa imagen. Eh... Es el entrenador del... Es Doc Lui. Que era el entrenador... De hecho, es jodidamente igual. En el... En el Punch Out. Es la misma puñetera cara. ¿No la han cambiado? Yo juraría que es igual. No sé si le han cambiado algo, no sé qué... No sé qué es, pero vamos. Dejando de lado su aspecto delictivo, te ofrecerá una ganga de bicicleta. Los bici... Los negros robando bicis. Claro que sí. Con dos cojones. No hay que presumir nada. Uh, voy a robar este taxi, como que no queda cosa. Eh... Por lo visto, había una coña de con lo de... Con el Doc, con el Doc Lui, de que... De eso, de que... De que la escena de que está entrenando al Little Mac... No es que le está entrenando, que le ha robado la bicicleta y le está el Little Mac persiguiendo. O sea... Referencia a eso mayormente, imagino. Aunque es un poco desafortunado. Lo de... ¿Cómo se hacía el turbo? Oh, vale. Ahora que no necesito el turbo, voy y lo hago. Paso, estoy de misión, no podéis venir a por mí. Me han dicho que puedes conseguirme una bicicleta. Eh... Tiene ahí un ring. O sea, es... Es... Es Little Mac. O sea, es Doc Lui, quiero decir. Más de 10 segundos de la... Vaya. Mientras se vea bien... Espero que no sea un problema. Eh, te han dicho... ¿Por qué gritas? ¡Eh! Te han dicho bien. Tenía alguna cosa que este tío grite por... ¡Espera! Parece la persona adecuada para un puesto de trabajo que ha quedado libre. Quiero una bicicleta. El repartidor de periódicos se ha alargado y tengo que entregarlo en unas revistas. Quiero una bicicleta, no quiero trabajo. Encargar todo el trabajo y te dejaré que te caes con la vicio. Te puedo dar dinero que no he usado todavía en todo el juego. O sea, para comprar dos refrescos. Y comprar la bicicleta. ¡Empiezas ya! Ea. O también puedo quedarme la vicio del repartidor y robártela, sabes. Pero lo que tú veas... Vale. Eh... Por si la referencia de Paperboy... Eh... De antes no era suficiente. Ahora... Vamos a tener que hacer, básicamente, el juego del Paperboy. Eh... Esto es totalmente a lo Paperboy. Ridículo. ¿Por qué voy en la bici siquiera? Ah, bueno, sí. Tengo que hacerla para la misión. Conglaturation. Marcado en rojo a lo... A lo esto está mal escrito. Y efectivamente lo está escrito. De hecho está en inglés. No sé por qué... Eh... Jugador. El vendedor de basura... No es el vendedor de basura. Es el repartidor de periódicos. Renunció y tú fuiste elegido como su reemplazo. Tu primera ruta... ¿Tiene que ser alguna broma? De verdad de que... Eh... Mierda. Lo han pasado automáticamente. Tiene que ser alguna broma de que... De verdad... El juego está mal producido o algo así. Porque no puede ser. Eh... No recuerdo. Creo que era con el cuadro o como se tiran los... Vale. Tengo que repartir los periódicos aquí. No tiene otra cosa. Es básicamente... Au! ¿Quién me ha tirado una granada? Es básicamente como en el... Eh... ¿Qué te he visto? Como en el... Paperboy original. Que es un juego que... Uh... Perdón. Que no tiene razón de ser. ¿Quién demonios... En el mercado actual... En la 64... O sea, en la... En la Super Nintendo... No quería tirárselo a él. Quería tirárselo... No. Bueno. Da igual. Se lo tiro a ellos. En el... En la Super Nintendo y en la Nintendo... O sea, hay algunos juegos que... Es una puñetera mierda esto. ¿Cómo es posible? Ups. Hola. Eh... Me he quedado sin... No. Me he quedado en cinco periódicos. Menos mal. Joder. Qué puntería. Esto es... Esto es... Un buzón. Ah, mierda. Ya he atropellado un buzón. Eso es malo. Sí. Cuando esté cerca del buzón... Presionar X. Eso ya lo sé. En realidad no hay que apuntarlo. Lo tira... Lo tira hacia el objeto más cercano. Que... En ocasiones suele ser gente. Mientras no atropelle... Uuuh... Madre mía. Me voy a cargar la bici. ¿Alguien juega al Paperboy en la mierda? Uh... Mira. En la... ¿Qué era? De la NES? Esos juegos esos... A día de hoy no... No se venderían nada. Deja de atacar al personal. Oye, por lo visto... Ah... Mierda. Me he vuelto a comer eso. No. Ataques al buzón. Subiré este live stream a Youtube. Es la idea que tengo. Es... Es la idea... De por qué lo tengo que estar repitiendo otra vez. Porque esto ya me lo pasé. ¿La carácter del Paperboy para Gameboy era feo? No. O sea... Uuuh... No me eliminan por quedarme de la bici. Esto me lo pasé a la primera la otra vez. No se ni como. Deja de atropellar... He tirado el periódico al... Al tío que estaba ahí haciendo breakdance en la calle. Y he atropellado al buzón. Ah... Te den por culo. Me voy a spamear en la X cuando llegue Mestap. Tengo alerta de policía por haberle tirado un... Un periódico a un tío a la cara. O sea... El nivel de alerta tengo. Si os fijáis arriba a la derecha. No le he dado. No le he dado. Y a la velocidad que iba el buzón no ha sufrido ningún daño. Ya te digo. La misma jugabilidad que la original. Injugable. No quiero quedarme sin periódicos. Porque sé que también es una cosa que puede ocurrir. Ah, ah. No. Oye, oye, oye. Tranquilidad. Me han dejado media vida. Oye, pero mola que hayan conseguido meter tanta referencia, tanta jugabilidad distinta dentro del mismo sistema de juego. O sea, básicamente es el sistema de juego de los GTA. Y hayan podido innovar el creador del juego así. A ver, aquí había un coche antes que he visto. Me voy. Ah, no. Esta es la bomba. Madre mía. A nadie cargarme la bici. Venga. Se me acaba el tiempo. No me digas que hay otro más. ¿Casa un minuto? Vale, bien. Etapa completada. Casi atropelló. Estaba yendo lento. Porque digo, esto no puede ser. Voy. No puedo fallar 27 veces. Tirar periódicos. Voy a la casa de Doc Choc y no sé qué vas. Sí. Sigue los iconos de M azul. Paso de la bici. Hola, policía. Me llevo tu moto. Que te den. Total, voy a conseguir enfadoros en algún momento. Mejor que sea ya. Ostia. Puedo ponerme, puedo ponerme la esta. Puedo ponerme la, la lucecica de la moto. Puedo darle alarma. Pues si no me seguía la policía suficiente, les digo donde estoy. A ver si consigo llegar a la tienda otra vez. Pero si, espero que no quiera la bici. De vuelta. Porque le he tirado la mierda ya. ¿Qué ha sido eso? No sé, pero me llevo tu coche. El coche de policía siempre es una buena opción. Siempre son de los más rápidos. A ver, ese es el azul. Perdón. 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 ¿Vamos a llegar algún día? Ostia, no recordaba que estuviera tan lejos esto. Ha dicho que vamos a la casa de Doc. Ah, no, espera un momento. Estamos yendo a la casa de Doc Choc. No estamos yendo... No estamos yendo a donde Lui otra vez. Aunque no recuerdo aquí en este juego como lo han llamado, pero vamos. Es Doc Lui. ¿Dónde me estoy metiendo? Por aquí no es. ¿Dónde me estoy metiendo? Que le den por culo. La barrera al asalto. No recuerdo esta zona nada en absoluto. Ah, la M amarilla es misión secundaria. Tenía que ir al azul. Estaba yendo a la amarilla. Mierda. Perdón. Perdón. A ese policía no le caigo bien. Creo que estaba por aquí cerca. No podía andar... Buah, esto va lentísimo. Supongo que necesitarán estas ruedas. Voy a atajar por aquí. Me parece que ya estoy cerca. Estaría bien que te pusieran un medidor... ¡Hostia puta! ¡Mi vida! ¡Mi vida! ¡Ah! ¡Refresco! Un topoli. Ahora mejor. Voy a coger el coche del equipo a que este va volado. La casa no estaba aquí. Vale, bien. Ya he llegado. Menos mal. Vale, vamos a continuar con la historia. Paso de los... Paso de los polis. ¿Cuánto dinero tengo? Es una cosa que no estoy fijando. Doc está desmayando el suelo. Doc está bien. ¡Santo cielo! Es como si de repente se hubieran dado cuenta de que estaban reduciendo mal lo de Dios mío. Y ahora todo el rato dice santo cielo. Me siguen robando. ¡Gah! ¡Qué tipo de gente inconsiderada! Le robaría a alguien más. No lo llevas robando todo el juego. Mi viejo roba el de... ¡Ah! Esta parte mola. Mi viejo roba el de escuela. Él fue. Esta vez se llevó el prototipo de Android. Primate Electric. XT2000 Raster. ¿Por qué me hacéis leer estas cosas? Esto es lo que antes ha comentado alguien más. E igual a 64 al cuadrado. Ese cartel con las verduras es otra referencia con el belong to us. No me digas. Hay muchos carteles por ahí que no me da tiempo nunca a leer. Que no me mate la policía y cosas así. Que debería leer. Porque hay muchas referencias. Muchísimas referencias puestas en carteles. Que pasas una vez por delante de ellos y no vuelves a pasar. Y tal vez debería... Debería mirar de vez en cuando. A ver... Los carteles que pone y todo eso. ¿A dónde crees que se lo llevo? Es... El mono... Es el Donkey Kong. Es Donkey Kong yo creo, vamos. El Donkey Kong del arcade original. Probablemente lo llevo al muelle para mandarlo a otro lugar y manufacturar copias piratas. Copias piratas de monos. Iré ahora mismo pero... Espero que no sea demasiado tarde. ¿Cuál es el nombre de ese tipo? Doctor Von Budnik. Es Eggman un poco alomazao. Pero... Probablemente sea referencia a dos cosas también. Pero vamos. Es... Es... Es básicamente el Doctor Roboni que es Eggman. Ups... Perdón. ¿Qué hacéis invadiendo la propiedad privada, por cierto? Eh... Esta misión... Recuerdo que era jodidilla. Oh... Me costó a mí la primera vez. A ver si ahora esta vez... Con un poco de folla... La gobencia. Aquí... Aquí morí bastante... Ah, vale. Era aquí. Pero... Oh, hay un Bormerman por la calle. Si te mato le das una bomba... O algo. No. A ver, aquí hay masillas a montones. Llevo... Voy a ponerme... Eh... Este arma es mejor. La UCI... Me dan munición para la UCI. No sé por qué utilizo la pistola nunca. Si la UCI te dan munición en todos lados. Y es bastante más rápida. No sé si eres enemigo, pero yo te mato por si acaso. Llevan escopetas. Es que la escopeta... El otro... Creo que la otra vez... Fallé porque intenté usar escopeta. Ahora me la han cambiado la escopeta automáticamente. Creo que... No. ¿Cómo cambio? Aquí. Me parece que la escopeta no quita mucho. No es muy precisa y no quita mucho. Ahí va. A ver. Esto... Mira. Eggman volando en... No sé muy bien qué es. Parece una especie de coche volador del futuro. Pero o sea... Imagino que querrán... Querrán haber intentado hacer un... Joder. No, dispares al mono. Que la otra vez fracasé por eso. Por eso. Porque le disparan misiles al mono. Con la escopeta le daba al mono. Y el mono explota. Porque es un coche. Es un coche mono. Y tengo que protegerlo. Y... Por eso fracasaba. Y ahora... Está pasando lo mismo. A ver. Perdón. Perdón. No sé por qué resultan monedas verdes. No sé por qué las monedas son verdes. Ah. Eh... Saltar para esquivar las balas es una buena idea usualmente. Cosa que casi nunca veo. Y debería hacer. A ver. ¿Cómo...? ¿Qué haces aquí, policía? ¿Cómo coño hago para no...? Que para que no me maten al mono. O bien... Es que los lanzamisiles te matan de una, básicamente. No, no, no. No, no, no. Que... No me dejaba saltar. Hay vida ahí detrás. Mmm... Necesito no morir. Es una idea. Una estrategia que tal vez debería seguir. La estrategia de no morir a la primera de cambio. Creo que estoy matando gente inocente aquí y sin venir al cuento a mansalva. Si no tengo otra estrategia, ¿qué puedo utilizar? Quiero saltar las balas, pero... ¿Qué? Un momento. No puedo saltar y mantener pulsado el disparo a la vez. Eso fallaba. Vale. Vamos a ver. Vamos a probar con las... No sé si la escopeta va a ser una buena idea. Ah... ¡No! Disparéis al mono. Bueno... La otra idea... Que tengo y tal vez haga... Sea... Montarme en el mono. Y salir. Porque el mono es divertido. Pero no. Cuando te disparan se cargan al mono. No es una buena idea. Cago en la hostia. Pero no tienes la granada mal. Qué manera de perder vida. Aquí. Si me voy por aquí por el lado... ¿Hay alguna otra cosa? Es que... Me han dejado ya sin vida. Esto tiene buena pinta. Voy a entrar por la vida directamente. Con un poco de suerte no me sacará a los enemigos. Vale. Voy a campear. Aquí a lo loco. Espérate un momento. Espérate un momento. ¡Uh! Guitarra. Tenía granadas... Me queda una granada nada más. Vamos a aprovecharla. Me ha dado la explosión de la pared. Es verdad. Esa puede ser la otra idea. Alejarme... Lo que hice la primera vez es que no recordaba. Ya te digo. Esta parte exactamente... No recordé qué coño hice al final. Voy a matar a todos estos inocentes por diversión. Creo que me alejé... Me alejé... Me alejé del mono. Para que me dispararan a mí en lugar del mono. A ver... Voy a campear desde lejos. A ver... Ahora tengo un huevo de vida. Ahora ya no me mataron accidentalmente. Voy a alejarme del mono. Salir... Venid aquí. No disparéis al mono. Vale. Esta es la idea. Esta es la buena. Que... ¿Puedan matar al mono? ¿Es una putada? Se han disparado entre ellos. Eso siempre es bueno. Yo no sé quién es. Ni qué haces aquí. Pero vete. Están los dos muertos. Vale, bien. ¡Victoria! ¡Vámonos, mono! Me hago correr. ¡Yuuu! Tiene cara de... No tiene cara de mono. Tiene cara de rana. Parece... Ups. He atrancado a mi mono. A ver... Mono, recula. Ahí, para atrás. Para atrás. Vamos de culo, mono. Mierda. Ups. No, me he bajado. Vámonos. No, no, no. Deja la pared. Ahí está. Perfecto. El mono... El mono es un tanque. Creo que tiene... Creo que tiene... O sea, no se maneja como un tanque. Es súper rápido. Pero... Puedes reventar cualquier puñetero coche. Es la hostia el mono. Eso sí. La policía suele enfadarse bastante si lo haces. La hostia. Vamos. Ups. Joder. Yo no quería, gente. Era el mono. Los coches de policía también. A todo. Y tiene bastante vida. No sé por qué se lo cargan con un misilazo nada más. Es una putada. A ver. En cuanto devuelvo al mono creo que la policía me perdona. Así que vámonos. Uh, mira. Ni siquiera tengo que llegar ahí. Dale. Tenía habilidad. Creo que era un turbo. Oh. Nunca me acuerdo. Hay algunos coches que tienen habilidad. Que le das al botón de disparar. Y la hacen. Nunca me acuerdo de utilizarla. Santo cielo. Lo recuperaste. Gracias, gracias. Debo asegurarme de que esto esté seguro hasta que Budnik esté tras las rejas. Espero que luego... Porque no avancemos mucho más en la historia. Espero que luego el Dr. Von Budnik sea un rival o haya alguna pelea contra jefe o alguna cosa así sería la hostia. Cuando ese día llegue te dejaré conducirlo cuando quieras. Al mono. Eso es interesante. Cuando no estés vigilando... Cuando no estés viajando. Perdón. En el tiempo y salvando el universo, claro. Sí. Esa cosa que hago de salvar el universo. Porque soy el doctor. Soy el jugador. Vale. Ahora la historia no se... Oh. Espérate. Vale. Me llaman. Santo cielo. Jugador. Acabo de salir de tu puñetera casa. Me voy a recogerme pronto. Necesitamos llamar al... Gran Game Dini. Cosa que yo teoricé que me parece que es referencia al Game Genie. A los chetos que había. No sé si era para... No sé si era... Ah mira. Una caja de Acme ahí. No la había visto nunca. Esta... Cámara invertida. Ahí. Arriba. Al lado. Arriba. Arriba la derecha del jugador. Una caja que pone Acme. Así. Todo descarado. No la vi. No la vi nunca. El... Hay motos Yoshi. Hay motos Yoshi. Pero Game Dini era el Game... Es una referencia mezclada al Gran Houdini. Y al... Y al... Y al... Y al Game Genie. Que era el cartucho este. No recuerdo si era para la Super Nintendo. O para la... O para la... Mega Drive. Pero para una de las dos. Era... Era lo de los chetos que había. Me parece que era de la Super Nintendo. Pero bueno. Eh... Volvemos a casa. Te recojo en nada. Pero te recojo. Eh Doc. Busquemos más piezas de repuesto. Eh... Ahora han decidido no traducir L. Y han dejado como D. Pero... El gran... Game Genie. Eh... Nos ayudará a encontrarlas. Aunque... No tenga licencia. Lo de... Espérate. Lo de no tener licencia tiene que ser referencia al Game Genie. Creo que no tenía licencia. Y esta caja con la exclamación. No me quedó claro. Si es referencia a algo. A qué es. Un momento. Voy a volverme a meter. A ver si me pone el nombre. Y Transport. Si es referencia a algo. No sé a qué. Lo de I será por lo de Apple. Que es I y todo lo que sea. Pero... Transport. No sé. La Game Genie era para NES. Pues para... Ah... Para la NES era entonces. No para la Super. Pero bueno. El Game Genie. Y... Lo de no tener licencia. Me parece que es que era la... El Game Genie no tenía licencia. Bloque de activación de Super Mario World. Podría ser. Pero parece un poco pillado por los pelos. ¿No? No sé. Solamente las... Las referencias de este juego son... Más descaradas. Creo. Uh... Vale. Un momento. No, no era ahí. Perdón. 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 Me he equivocado. He visto que puedo entrar a algún sitio y me he emocionado. Pensaba que era este edificio. Pero no. Es más arriba. Es justo encima del edificio este. No. 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 No.